Ahora sí, a ganar. Aquí la pelea del arco. Igual yo, yo va... Bueno, pero ahí cruza. Yo te lo susto ahí. ¡Baseo uno! ¡Baseo uno! ¡Baseo uno! ¡Baseo uno! ¡Baseo uno! ¡Rompí! Me da un granada. ¡Enemigo, Bernardo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Por poco! ¡Baseo uno! ¡Baseo uno! ¡Baseo uno! ¡No, no hace el Cantus! ¡Conquisele y salganse! ¡Van a entrar por el arco! ¡Van a entrar por el arco! ¡Van a entrar por la escalera! ¡Marquen, marquen, marquen, marquen! ¡Mi amor a mí que está muerto! ¡Ja, ja! ¡Está lista y a la espera! ¡Perfecto! ¡Buena, buena! ¡No! ¡Esta lista y a la espera! ¡Perfecto! ¡Buena, buena! me quedan por atras en la bolsa al siguiente, al siguiente, dejen ese ya, dejen ese luego fallan por atrati, fallan por atrati lo baje, lo baje, lo baje lo baje, lo baje vamos por el alto lo bajo, lo baje, lo baje lo baje, lo baje toma, toma atención al objetivo lo baje, nos tropezamos y nos caímos, verdad no mames quiero parar, lo baje lo maté, lo maté ah, lo maté vamos, vamos vamos igual, me llevo por atras en el gol, baje no se preocupa eh no se preocupa bueno ¡Revívene! ¡Ya! ¡ENEMIGO LOCALIZADO! ¿ALGUIEN MAS? vale madre estan en madera estan dos, uno por afuera ya valio merga Granadas Rompí, rompí Por costados, vienen por costados, vienen por costados Buena, buena, buena No mames, no Eso tiene que roler Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí arriba Escuchalo, escuche el tiro Aquí hay uno ¡Descarga! General No hay uno No hay uno ¡Pasa! Quintámonos, hámonos, hámonos Deja eso No hay uno No hay uno No hay uno No hay uno Que le da a su Estaba aquí y salta ¡Otra vez! ¡Estoyendo iguales con Lancer! Me peleé, mi hermano Está muerto Eres demasiado feo para vivir Buena, buena Buena, buena ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No hay uno Ese güey siempre está spamando Tenía teniente ¡Corre! 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 ¡Por asombro! ¡Igual te convendría correr! ¡Cuidado! ¡Ah, vale! Por eso digo, marquen, marquen, marquen Porque también yo que andaba a decirlo, hombre Porque luego no se ven Ya en cambio marcados, ya se le apelan Buena, buena Están en cajas, uno en cajas, en la sierra Dale, ayúdale, ayúdale No, güey No sabía que había un güey ahí, ya te iba corriendo Un, chingamos Un chingoso ¡Ah! ¡No! ¡No me llevo! ¡No me llevo! ¡No me llevo! ¡Agustinero! ¡Justo en el blanco! Y bien, teo. ¿Qué estás haciendo? ¡No, Frank! Uy, no me pegó. A ver cómo sabes de esto. ¿Por qué se salgan de la conquista? Uy, ya me quedé sin nachero. ¡Hijo de perra! Tira uno por donde sale el pasillo, por el pasillo. Pasillo, pasillo. Tengo uno. Ya lo levantaron. Lo matamos. Salgan, salgan de ahí. Lo maté. ¡Papá! No sé si en verdad. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Qué patado! ¡Next! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Solo estoy calentando! No hay nadie Entendido ¡Cúbrate todo! ¡Mierda! ¡Está uno abajo! ¡Está marcado ya! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! ¡Ven aquí! ¡Llevo! ¿Vos hay nada? ¡Sí! ¡Mierda! Esa es la última que me ha hecho, oye Después me tengo que ir a hacer unas cosas Dale, dale Yo lo voy a ir a tragar ahorita, acabando ¿Quieres un poco de esto? ¡Lo saco, enemigo! ¿Kat? Tal vez me doy ¡Mierda! Entendido Van a agarrar este... ...granadas Intenta y queda una killman Están entrando por el arco Por Embar Según yo estaba dándote soporte Alcantus Te acabo de matar Enemigo marcado Uy La pura marquita le di Si cabrón No mames, 72 en 1 Siguiente, siguiente, siguiente Tengan por la espalda Ganarces Tres tiros, uno marca uno A ver, pendejo Llega otro, llega otro, llega otro Pero hay que marcarlos No mames No mames Estás bastante jodido Lo que has mistido No mames Estuvo masacrada Al siguiente, siguiente, dejan esa madre ¿Qué fue? ¿Hicieron bullying? Me ejecutó el... Que es como doradito Aquí estamos ¡Humos fuera! ¡Muy bien! Entra uno Otro Llega Penders Ahí Estaba hasta las partes Troñando Oye Cuchillazo Cuatro Ruigas Triage Vienen juntos ¿Por qué le doy paleta? ¡Ah! ¡Son tres! ¡Chino para atrás! ¡Mierda! ¡Sí! Le pegué pero no lo maté ¡Cáptame! 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 ¡Contacto enemigo! ¡Cáptame! 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 ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya me voy! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Cáptame! ¡No! 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 Gracias por ver el video.